Vamos a pasar a una nueva sección que nos han preparado nuestras compañeras del grupo de mujeres de CGT. Un pequeño vídeo que esperemos que os guste y luego vamos con nuestra agenda rojinegra. Hola a todas. Es frecuente utilizar nombres de animales trasladando la cualidad más significativa de estos a las personas. Todos hemos oído expresiones como es un lince o eres muy burro. Pero ¿qué pasa cuando los animales tienen calificativos positivos y negativos? Vamos a ver qué opina la gente en la calle. ¿Qué crees que pisa la gente cuando se dice que este hombre es muy zorro? Muy zorro yo creo que tiene una connotación como inteligente. Que es muy listo. Es muy listo. Todas. El zorro es el hombre de la maná, ¿no? Un zorro es que tiene las habilidades de ese animal, o sea, picardía, astucia. Si decimos que esta mujer es muy zorra. Pues la evidente, muy... no sabría explicarlo. ¿Promiscua? Sí. Con notación negativa. El femenino supone que es una zorra, o sea, que es una prostituta. Entonces el hombre yo opino que tendría que ser igual. No, no lo digo. Que uno es muy zorra, que uno es desgraciado, una puta. Y si decimos, ¿este hombre es muy perro? Pues muy perro hay muchas connotaciones, pero yo creo que se entiende que es un vago. ¿Qué muy vago? A ver, como yo, que no trabajo. ¿Y si le digo que esta mujer es muy perra? Porque es una chucha. ¿Pero que es algo positivo o negativo? Negativo. Una perra, una perra, una dúltera. Yo creo que es decirla mala, sinvergüenza, golfa y todo eso. Está feo decírselo. Muy promiscua. Yo creo entender que es algo sobre el puterío. Pero no sé si exactamente. Si decimos, ¿este hombre está hecho un toro? Está muy fuerte, que está potente. ¿Qué significa? Significa fuerza, valentía, capacidad. Muy en forma. Si un hombre está con un toro es que es muy fuerte, que es como... Algo positivo, ¿no? Claro, como es algo positivo. A mí, pues que está fuerte y nada más. Si decimos, ¿esa mujer está hecha de una vaca? No, porque es decirla que está muy gorda, que está fea, que... No, no. Una vaca ya entonces tiene que ser una persona con sobrepeso. No se la ve bien porque es como que no tiene inteligencia la vaca. Lo único que sabe es su misión, nada más. Pues, ¿qué están queriendo llamarla gorda? Es algo ya de negativo. Pues así, ¿lo tiene la sociedad estipulado? Sí. Muy gorda. Lo negativo frente a lo positivo, ¿no? Sí, bueno, si gorda es negativo, sí. Que parece que sí, sí. Cuando los animales tienen calificativos negativos y positivos, es habitual que se utilicen las acepciones positivas como adjetivos para los hombres y las acepciones negativas como adjetivos para las mujeres. La verdad es que las mujeres salen muy mal paradas respecto al mundo animal. Zorras, perras, vacas, cotorras, mulas... De hecho, hasta se utilizan nombres de animales masculinos con malas cualidades para definirlas, como cuando decimos que una mujer es un loro.